Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, este, vamos a hacer una confesión, este es el tercer intento por comenzar nuestro encuentro de hoy, pero ha habido problemas en la plataforma de YouTube, así que los invitamos al Meet, esperemos que los que vayan a YouTube puedan ver el enlace y pueden entrar aquí también, para poder compartir un tiempo charlando e intercambiando opiniones y miradas, orientaciones sobre la propuesta filosófico, estética, poética de Rodolfo Cush. Este encuentro está en el marco de las novenas jornadas del pensamiento de Rodolfo Cush, jornadas que se hacen desde el año 2011 y que originalmente se debe a la decisión y el empuje que llevarán adelante institucionalmente la Universidad Nacional de 3 de febrero, ahí en Caseros, y especialmente José Tassar, profesor de esa casa, de esa universidad que ha venido planteando y llevando adelante una red de investigadores, de tipos de investigación, de colectivos artísticos de lectura, de pensamiento, de militancia y académicos, en torno al pensamiento Rodolfo Cush, en torno a los problemas de nuestra mente. Pepe, como lo conocemos todos, a raíz de su trabajo mancomunado con Carlos Cush, uno de los discípulos de Rodolfo Cush, propuso el desarrollo de estas jornadas que se han realizado no solo allá en 3 de febrero, sino también en el Senado de la Nación, por ejemplo, en Maimara, que fue el pueblo de la quebrada Humahuaca, que Cush eligió para pasar sus últimos años y años del siglo interno, cuando fue expulsado de la Universidad de Jujuy, de Salta, perdón, por la dictadura cívico-militar del año 76. Pero no solo en Argentina se han hecho estas jornadas, también se hicieron en Colombia, en Bogotá, y en la ciudad de Puerto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, la última presencial en el año 19. El año pasado no se pudieron hacer y ahora lo hacemos de forma virtual, y en esta ocasión 40 universidades nacionales de Argentina, de Chile, de Colombia, de Brasil, de Australia, de México, y diversos grupos y colectivos, colaboran cada uno desde sus plataformas y con sus herramientas en lograr estos encuentros diarios con el pensamiento de Cush, intercambiando opiniones de distintas perspectivas, de distintos objetos, de distintos asentamientos disciplinales. Quienes compartimos con ustedes, el día de hoy, este encuentro entre la literatura y el pensamiento Rodolfo Cush, somos una serie de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Sí? Integramos desde el año 1992 un grupo de reflexión, un grupo de estudios que dimos en llamar el Grupo de Estudios Literarios del Cono Sur, y que trabajamos desde el comienzo de nuestras investigaciones con una orientación kushiana. Es decir, tratamos a partir de nuestra lectura y nuestras reflexiones del pensamiento de Cush, tratar de poder ahí obtener algunas herramientas, algunos elementos que nos permitieran penetrar de una manera más profunda, más situada en los problemas que ponen en tensión nuestra literatura, los problemas de nuestras sociedades, de nuestras culturas, de nuestros espacios geoculturales. Por eso, leer nuestra literatura desde Cush no es hacer un trabajo a partir del canon, o leer la estética de tal o cual autor, o pensar problemas meramente de historia literaria, sino poder leer profundamente nuestra literatura como parte de nuestro proceso de vivir, nuestro mero hecho de vivir y nuestra posibilidad de decir y de decirnos. De eso se trata la poética que atraviesa nuestra literatura. Esta operación que hicimos y que hacemos en este grupo de estudios literarios del Cono Sur, no es una operación ajena a la misma propuesta de Cush. Todos ustedes saben que Rodolfo Cush, desde sus primeros textos, tuvo a la literatura como un objeto privilegiado. Y pensó en la literatura como un lugar donde el pueblo acababa sus sentidos. ¿No? Donde el pueblo podía de alguna manera, y puede de alguna manera, establecer sus símbolos centrales para religarse como comunidad y encontrar un fundamento a la propia existencia. En ese sentido, Cush hace operaciones hermenéuticas que a nosotros como investigadores que venimos del campo de las letras, siempre nos llamaron, siempre nos convocaron. ¿Sí? A construir nuestras propias herramientas categoriales, nuestras propias orientaciones de lectura, nos llamó Cush constantemente. Esas operaciones que las llevamos adelante en nuestras prácticas académicas y también vitales, en realidad tienen una orientación concreta o un orientador concreto en la figura de quien fue el formador, por lo menos de quien les habla y de quienes van a exponer hoy, que es el profesor Jorge Torres-Rollero. ¿Sí? Torres-Rollero, fundador de este grupo de estudios literarios del Cono Sur, comparte con nosotros también en estas jornadas una lectura entre Rodolfo Cush y Raúl Escalabrino Ortiz. Para una poética del corazón, Raúl Escalabrino Ortiz y Rodolfo Cush. Es una charla que ha tenido con Andrea, Andrea Bucco, quien está con nosotros en este momento y que ya fue grabada y subida al canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de las novenas jornadas. Así que, además de esto, que queda grabado y se subirá luego a YouTube, lamentablemente por cuestiones técnicas no hemos podido hacerlo en vivo, van a poder escuchar y ver también al profe Torres. Junto con Torres-Rollero, fundamos la revista Silabario, revista de estudios y ensayos geoculturales, que desde el año 98 hasta el 2016 trabajó constantemente con problemas de nuestra América desde un anclaje geocultural. Siempre tratando de trabajar nuestras literaturas a partir de la propuesta de Cush. Pero no solamente la propuesta de Cush, sino haciendo dialogar, actualizando la mirada cuchiana con otras perspectivas, con otras herramientas, con otras construcciones teóricas y metodológicas. Pero nuestro desafío siempre fue, de alguna manera, dar cuenta de nuestra literatura americana geoculturalmente situada a partir de las herramientas que nos brinda Cush. Por eso, categorías como geocultura, como entrancia, como saliencia, como fagocitación, han sido categorías que han atravesado las propuestas críticas de cada uno de los que vamos a charlar con ustedes en este momento. En el marco también de las jornadas, hemos colaborado en algunas publicaciones con el heredor de América, con Cush en el teatro, en la estética, en la literatura, digamos, trabajos colectivos que dan resultado de nuestras jornadas cuchianas y que Pepe ha llevado adelante como parte de su labor de promotor. En este caso, como promotor, como editor, digamos, de reflexiones múltiples y de muchos colegas en todas las universidades que han participado, de todas las universidades que han participado en esta jornada. Así que hay una bibliografía también que está dispuesta y que ustedes las conocen, digamos, y también un intercambio fecundo a lo largo de estas jornadas en que literatura, literatura, filosofía, historia, arte, se han entrecruzado vitalmente para generar nuestros intercambios. Así que nosotros hacemos como un recorte, si ustedes quieren, estrictamente dentro de la literatura, pero un recorte que está a disposición de leer de una manera de conjunto, completa, los aportes que Rodolfo Cush hace a nuestro pensamiento, ¿sí? Pero no como develando ningún secreto escondido, sino como un aporte colectivo y comunitario a pensarnos a nosotros mismos, a dejar de ser sujetos culturales sin cultura y poder llevar adelante un trabajo geocultural conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Porque hay que pensar que la semilla puede estar pisada por alguien, pero la semilla está en nosotros también, ¿no? Y esa tarea de encontrar nuestra propia potencialidad de seminalidad es el trabajo al que Cush nos convoca, en este caso, desde la literatura. Para compartir con nosotros estas orientaciones, me cuesta mucho encontrar una palabra que reemplace el ojo, ¿no? Como instrumento central de la mirada occidente, ¿no? Perspectiva, mirada, punto de vista, todo tiene que ver con esa construcción occidental de la mirada. Cush nos convoca a percibir el hedor, a entender los ruidos, a entender que un llanto, un gemido, convocan una forma de pensar y de conocer y de transmitir ese conocimiento y también el olor, aquello que transpiramos, aquellos que vivimos, ¿no? Pensar desde el hedor, pensar desde el grito, pensar, como decía Manuel J. Castilla, desde el grito primordial de la vidala o de la vaguala, desde ahí tratar de construir otro tipo de saberes. Pero bueno, nosotros encontramos todos esos olores, esos gritos, pero también esas miradas dibujadas en un grupo de letras que componen nuestras literaturas, ¿no? Tenemos ese peso, pero que es un peso liberador de poder destruir y reconstruir las letras con que el conquistador nos ha designado, ¿no? La literatura tiene esa tarea emancipatoria y nosotros queremos aportar esa tarea emancipatoria con las herramientas de Cush. Les decía que hoy vamos a encontrarnos con ustedes, este grupo de investigadores, digamos, que formaron inicialmente el grupo de estudios literarios de Conosur y la revista Silabario, también con algunos que se han incorporado nuevamente, con uno en este caso, pero que forman parte del mismo equipo, del mismo grupo de reflexión y que trabajamos institucionalmente en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de nuestra Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Están con nosotros a Andrea Boco. Andrea Boco es profesora titular de Literatura Argentina 1 de la Carrera de Letras. Andrea ha llevado adelante un fuerte trabajo sobre la literatura del siglo XIX, sobre la literatura de frontera y también sobre nuestra literatura contemporánea desde la mirada de la frontera y del heterodoxo. Y para eso ha logrado desarrollar tempranamente un grupo de lecturas teóricas en torno a Cush. Formaron parte de su tesis doctoral, pero forman parte de su práctica académica, de su práctica de investigación y de su práctica vital. Pensar en los operadores seminales como categorías para leer nuestra literatura es algo que forma el aporte central de Andrea hasta ahora. Y también la reflexión sobre la categoría de Fagocitación. También van a estar con nosotros Ezequiel Roña. Juan Ezequiel Roña es nuestro continuador en algunas de nuestras lecturas sobre Cush y ha trabajado fuertemente en su tesis doctoral, en sus investigaciones, categorías cuchianas para poder leer las literaturas situadas geoculturalmente y sobre todo nuestra narrativa contemporánea. Él es profesor asistente de la Cátedra de Literatura Argentina II junto con Pablo Heredia. Pablo Heredia es el profesor titular de esa cátedra, también uno de los miembros iniciales del grupo de estudios geoculturales del CONOSUR y que ha trabajado también con libros centrales como El Suelo, por ejemplo, un libro que recomiendo para leer sobre ensayos de literatura argentina, ha trabajado consistente y permanentemente con categorías que nos ha aportado Rodolfo Cush en diálogos con otros pensadores, no solo americanos, sino también europeos, pero siempre en un diálogo fecundo y crítico. Pablo y Ezequiel acaban de sacar un libro que se llama Una casa a la intemperie, lenguas, territorios e identidades en la narrativa argentina del siglo XXI. En buena medida la propuesta que van a traer tanto Ezequiel como Pablo tiene que ver con este libro de muy reciente edición, fue publicado por el editorial Babel y presentado la semana pasada, acá en la ciudad de Córdoba, con la participación, entre otros, de Juan Diego Incardona, uno de los autores que leemos y que hemos leído y que es centralmente escuchando en su propuesta de lectura tan vital, simbólica y potente de la cultura de eso que se puede llamar el Gran Buenos Aires, ¿no? Esa cultura que de alguna manera signa la otredad frente a la misma ciudad colonial de Buenos Aires. Así que ellos, los tres investigadores de nuestra facultad, de nuestra universidad, que muchos de ustedes conocen, que siempre han logrado conmovernos, pero al mismo tiempo proponernos lecturas interesantes y potentes para reflexionar la literatura, son de alguna manera en este momento los representantes de un grupo mucho más amplio y mucho más rico y heterogéneo de investigadores e investigadoras de nuestra universidad que leen nuestras literaturas valiéndose total o parcialmente de las lecturas que nos propone Cush, no solo para repetirlo y aplicarlo, sino para ponerlo, lanzarlo en los textos, discutir con él los textos y superarlo si fuera necesario y nos diera la capacidad. De alguna manera es una tarea que desde el año 92 sostenemos permanentemente y que agradecemos infinitamente a los colegas de otras universidades que nos han escuchado todos estos años, que han leído nuestros libros, que han leído nuestros artículos y que han dialogado con nosotros persistentemente. Así que en la figura de Pepe Tassat resumo a todos ellos y doy paso ahora a las propuestas que cada uno nos va a presentar. Vamos a charlar primero con Andrea, Andrea Bocco, que como les dije, es profesora titular de Literatura Argentina I de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Va a trabajar el tema Poetas Indígenas Argentinos desde la máquina de lectura cuchiana. Va a trabajar un cuerpo literario bilingüe y bicultural para describir el problema no desde categorías eurocentrales de la crítica, sino la posibilidad de operativizar otro tipo de lectura desde las categorías de cucho, como geocultura, pensamiento seminal, entranza y fagocitación. Andrea, buenas y te doy la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas los aquí presentes. Bueno, muchos colegas conocidos. Veo Roberto Esposto, que también es un interlocutor, un viejo interlocutor nuestro en estos espacios cuchianos, que siempre comparte y reflexiona con nosotros. Muchas gracias a todos los que están aquí hoy. Y bueno, en realidad, como ya planteó Domingo en sus inicios, en el inicio de este espacio, efectivamente la literatura recorre de distintas maneras la obra de Rodolfo Cush. De hecho, su primer libro, La seducción de la barbarie, abre ejes de discusión en torno a este tipo de arte, que advierte como un discurso formateado desde la matriz occidental y púlcra. Va a ser bastante duro, digamos, en su crítica hacia el literatura argentino y latinoamericana. Pero también va a empezar a encontrar espacios ahí mismo, digamos, tempranamente, dentro de la producción literaria, de textos como el Facundo de Sarmiento, que le van a permitir a él rascar un poco y ver que se puede hacer estallar esa matriz eurocentrada occidental, sobre la cual está formateada nuestra literatura, para poder tratar de descubrir en esos pedazos lo americano. Desde ese momento, y en esas coordenadas, piensa y analiza varios textos literarios argentinos, sobre todo Martín Fierro, Facundo, Juan Moreira, van a ser obras que una y otra vez va a rodear, desbrozar, reescribir, en gran medida algunos de sus conceptos centrales, por lo menos para nosotros, como el de gestor cultural o el de fagocitación, por nombrar solo algunos de ellos, surgen de las lecturas, podríamos decir nosotros, heréticas que hace Cush de estas obras, en algunos casos absolutamente canónicas de nuestra literatura, como el Facundo o el Martín Fierro, pero que él las va a leer desde el margen, ¿no? Incluso su propia producción dramatúrgica pone en evidencia la potencia que ve en la literatura en particular y en el arte en general para el desarrollo del pensamiento latinoamericano. Recordemos que Cush escribió varias obras de teatro, Tango, Credorrante, La muerte del chacho, La leyenda de Juan Moreira y Café de Tim, la única en realidad de todas estas que no estrena en vida es Café de Tim, y que justamente hay, bueno, hay un grupo súper interesante que ha hecho una apuesta y que está compartiendo muchas de las actividades de esta jornada con nosotros, el grupo de filosofía y teatro, se me fue ahora el nombre, bueno, seguramente alguno de los compañeros lo va a recordar. En cada una de sus piezas, Cush, al leerlas, nosotros podemos advertir de qué modo, por una parte, genera un acto ritual que vincula al arte con lo sagrado, y por otra parte, desde una posición claramente situada, recupera e introduce lo popular para conjugar arte y pueblo. En ambas líneas, la apuesta estética es hacia la configuración de lo amorco, de lo dual, de lo tenebroso, que el propio filósofo releva como el gran arte del cual participaría el arte americano. A lo largo de sus escritos, Cush va construyendo lo que muchos de nosotros entendemos como una máquina de leer, que a su vez funciona como una máquina de escritura. Él va a prestar atención a lo elidido, analiza modos de enunciación, bucea siempre en el entre, en la frontera. Nada, ¿eh? Nada de nadar, bucea, con decisión en la dualidad, y trata de hacerla funcionar en sus propuestas teóricas y modo de analizar. ¿Por qué? Si sus planteos, en apariencia, yo creo superficialmente, parecen ser dicotómicos o binarios, ¿no? Si uno se pone a pensar, ser, estar, occidente, América, intelectuales, sectores populares, culturidad, dor, lo causal y lo seminal, ¿no? Ahí pareciera que va armando como dicotomías, Cush. Pero en realidad, desde la lectura de muchos de nosotros, la manera en que estas tensiones, no las voy a llamar oposiciones, sino tensiones, se resuelven en su pensamiento, supera la binariedad, y sostiene la dualidad. De hecho, su insistencia en la condición mestiza de los americanos va por este sendero, porque la concibe no como una síntesis de opuestos que se va a subsumir y que borra todo en una nueva entidad fusionada, sino justamente la va a entender a esta condición mestiza como una configuración dual en la que se hallan rastros en tensión de lo europeo y lo americano. Y ahí podría volver a eso que antes mencioné como supuestas binariedades, que en realidad son dualidades. Porque sus categorías, las que él va acuñando, también así lo demuestran. Pensemos, por ejemplo, en la categoría del estar siendo, donde efectivamente es una categoría en donde él va a operar a partir de esa, digamos, oponer en funcionamiento la dualidad entre el ser y el estar. O la propia categoría de fagocitación, que creo que son dos buenos ejemplos de esto. Desde estas consideraciones, entonces, es que nosotros, desde hace bastante tiempo, tratamos de elaborar categorías para los estudios literarios en diálogo con Cush, y a la par, perdón, intentamos operativizar algunas de sus nociones en el plano más, si se quiere, analítico. De hecho, esta mesa y la charla que recién mencionaba y de que los invitamos a todos a escuchar con el profesor Jorge Torroyero, dan cuenta, o pretendemos que den cuenta de estas cosas. En mi caso particular, en estos tiempos, yo vengo trabajando con un corpus particular de lo que yo entiendo que es parte de la literatura argentina. Es poesía bilingüe producida por escritores miembros de distintas comunidades aborígenes. Y esa materialidad literaria implica, para cualquier estudioso de la literatura, enfrentarse a una serie de problemas, además del problema lingüístico, ¿no? por el bilingüismo. La primera y la más evidente es cómo ingresar este corpus a la literatura argentina. Una literatura argentina que se constituye, se concibe, se auto-percibe como blanca, metropolitana y monolingüe. La segunda problemática es con qué categorías y metodologías vamos a abordar estas textualidades. Y justamente, frente a este problema, considero que, Rodolfo Cush puede darme una mano, digamos, en esto, ¿no? No porque yo considere, y acá hago una pequeña nota al pie, no porque yo considere que este filósofo se trata de un pensador indigenista. Entonces, como trabajo esta materialidad, digamos, de poetas bilingües argentinos, pero ascriptos o reconocidos dentro de estas comunidades o descendientes de orígenes, entonces, ah, bueno, voy a usar a Cush porque Cush es un pensador indigenista. No, sino porque Cush me permite pensar las complejidades del crear, vivir y pensar en y desde América, donde, obviamente, lo de origen, lo indígena, no puede ser abordado. Por una parte, en este punto, claramente, me parece que la categoría Cushiana de geocultura, que nosotros, como ya ha mencionado Domingo, hemos trabajado particularmente mucho para pensar lo literario, me resulta imprescindible porque me permite mapear desde la diversidad atendiendo no solo, ni tanto, lo geográfico, sino al histórico, cultural y simbólico, en relación a lo geocultural. ¿De qué manera? Sería, entonces, las diversas zonas, regiones, espacios geoculturales se cruzan y son atravesados por lo geográfico en tanto suelo, es decir, domicilio existencial, como el propio Cush lo menciona. Entonces, más allá de las diferencias y las especificidades de cada comunidad o origen de la cual provienen y o descienden los y las poetas que trabajo, me interesa el modo en que sus poesías anclan en una geocultura que desde su configuración histórica y subjetiva está atravesada por procesos de conquista, desterritorialización de los pueblos aborígenes, implantación de espacios urbanos, reconfiguraciones espaciales, avance y destrucción sobre la naturaleza, cruces y tensiones con la comunidad blanca criolla, convivencia y conflicto entre ambas. De este modo, puedo pensar, por ejemplo, a una poeta como Liliana Ancalao, Mapuche, junto con otra poeta criolla, no Mapuche, Winga, como Luciana Medellado, ambas chubutenses, y ver de qué módulo el espacio geocultural se anuda y se anida en sus poesías. Para que estos nombres no sean solo nombres, solamente voy a compartir con ustedes dos poesías, una poesía de cada una de ellas, para que las escuchen, para que vean de qué se trata. En el caso de Luciana Medellado, Sueños 2, de su libro Animales Pequeños, de 2014, dice, el perro chico entre la ruta y nuestra puerta quiere comer mi amor y devorarme. Ayer se disfrazó de sueño malo antes de la tormenta por la noche. Yo le tiraba piedras al perro pequeño, que era otro perro en el sueño, un perro grande. Me desperté de golpe entre ladridos. Y ahora, un fragmento, porque no quiero ocupar demasiado tiempo, es largo y es bellísimo, invito a todos a leer, a buscar material de las dos poetas, y en este caso de Liliana en cada lado, su poema Cuando me muera, de Mujeres del Intemperie, o de Pusomo Wekuntubmeu, que es en Mapuche. Cuando me muera, deberé cruzar el río, cuando me muera, deberé cruzar el río. ¿Qué perro hará de guía si no tengo un perro flaco que olerá mi cobardía? Ir a mi lado, y estará la vieja en la balsa, le entregaré dos yancas para que me cruce, las piedras arrancadas de cuajo de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar cuando se agrandó. andaban mis ojos y hacía que vivía. Entregar esas piedras y no habrá más, seguro, lágrimas, porque no pude encontrarme el secreto, encontrarle el secreto a esta vida, porque me fui detrás de los fantasmas buscando tramas y arañas y cántaros y hojas. Reconocerá la vieja su valor, subiremos con mi perro, la balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste. y sigue el poema varios versos más de Liliana Ancálao, el bello poema de Liliana. Entonces, pienso, ¿no? Esta recurrencia del perro, vinculada a lo sagrado en ambos textos, a los temores, al sueño que vaticina y que requiere de la interpretación, es una clave de ambos poemas que abre un diálogo entre esos mundos culturales diferentes atravesados en una misma geocultura. Pero esta misma noción no se cierra sobre sí misma, ni supone un aislamiento, sino que, más bien, plantea siempre un diálogo con otras geoculturas, ¿no? Por eso, es interesante porque no nos encierra en una región, en una zona, sino que nos abre. Para poder operar analíticamente en relación con la noción de geocultura en este cuerpo literario, a mí me parece necesario también la posibilidad de incorporar la noción de pensamiento seminal de Kuch, ¿no? Si para Kuch el legado europeo es un pensamiento causal, ¿eh? Como él dice, que se reduce a un riguroso solucionismo consistente en un credo sobre la modificación de las partes regido por un criterio analítico, cuantitativo y causal, respaldado a su vez por la urgencia de un quehacer constante, ¿eh? Eso nos lo plantea en pensamiento indígena y popular en América. El pensamiento seminal funciona recostado en lo sagrado, asumiendo la precariedad, ¿eh? La intemperie, van a decir mis compañeros, un pensar, por entrancias, dice Kuch. ¿Y qué significa esto? Bueno, no lo voy a explicar yo, voy a explicar Domingo y Guina, ¿eh? Que nos acompañe en esta charla y que en un trabajo suyo él va a recuperar la hermosa anécdota dentro de las tantas que Kuch cuenta en Indios Porteños y Dioses de cómo un bebé que iba cargado por su mamá en un aguayo casi es arrancado, digamos, ¿sí? por un camión que pasa a altísima velocidad. La mujer siente alivio de que eso no haya pasado y no se queja más. Pero el narrador occidental la va, la ayuda, pero se enoja con el conductor y quiere que la mujer lo denuncie, etcétera, etcétera. Pero ella, ¿sí? No hace nada de eso. Entonces, esta anécdota sobre la que Kuch va a reflexionar y sobre la que Domingo nos plantea esto, ¿sí? Ahora lo cito a él. La creencia permite que la exterioridad entre en mi fe y cada hecho, objeto o situación serán inteligibles a partir de la verdad global con la que construyo mi existencia. Desde la geocultura, entonces, el mundo puede ser entrado, comprendido y al ser la entrancia un fenómeno vital, logra una identificación de hecho entre conocer y vivir, pero se conoce a partir de los objetos y hechos que cobran sentido. Estos símbolos o dioses permiten concretar históricamente la entrancia geocultural porque identifican vida y conocimiento. No hay un pensamiento causal y parametrado, no se mide ni divide la dura realidad. Si se hiciera así, el sujeto ya desprendido de la comunidad en tanto se convierte en una idea de medición operaría por saliencia. En ese movimiento son los objetos los que se convierten al saber en algo ajeno al hecho de vivir y por lo tanto separan su objeto y objeto y se da el fenómeno mecánico al que alude Cush. Es decir, un saber vuelto mecanismo y por lo tanto universal e imperial. Hasta ahí domingo. Finalmente, en el desafío digamos que significa trabajar este corpus para mí, la noción de fagocitación colabora para pensar estos problemas que provienen de este corpus de poesías bilingües de poetas indígenas para pensarlo en sí mismo y en relación con el corpus de la literatura argentina también. Porque esa es como un poco mi preocupación y mi obsesión, no pensarlo solo en sí mismo, sino de qué manera esto puede hacer sistema ingresar a todo el corpus de la literatura argentina. Porque la fagocitación, esta categoría cuchera me permite a su vez transitar la categoría de frontera sobre la que yo vengo trabajando también, imprescindible para mi objeto. La noción de frontera implica siempre pensar la relación con la experiencia de la alteridad. Esto significa analizarla desde lo conflictivo pero también desde lo dialógico. El otro, por tanto, se configura en ese espectro que va desde el rechazo y el desconocimiento a la cohabitación y el reconocimiento. Ese encuentro no siempre armónico con el otro pone en crisis al yo, y a la propia identidad. Le exige una desconfiguración y una reconfiguración. Si la frontera, no solo ni tanto con nota lo liminar, sino también la zona de contacto, significa que la dualidad es una categoría amaridad. Entonces, pone en crisis las homogeneidades y deconstruye las regularidades. Desde la dualidad y la experiencia y la alteridad, la noción de frontera se vuelve imprescindible para reflexionar sobre nuestra contemporaneidad y sobre esta producción poética bicultural y bilingüe y se vincula con la de fagocitación. De alguna manera se produce en la frontera la semiotización, al decir de Lottmann, y la fagocitación de todo lo que cruza y de todo lo que se cruza. La fagocitación permite repensar los modos del operar americano y configurar otra matriz de conocimiento. En tanto categoría, desde mi perspectiva, se presenta como un mecanismo de supervivencia al pensar americano frente a la aparición de lo extraño, que no pretende anular a este, sino convivir con él manteniendo la ambigüedad, la dualidad, repito. Es en definitiva una respuesta al mestizaje, en tanto, no como, por más que esta sea la palabra que permanentemente use Cush, no en el sentido, digamos, que Cush la concibe, ¿no? Un mestizaje en tanto máquina aplanadora de diversidades, ¿eh? Una respuesta seria al choque de culturas, una respuesta al colonialismo. La fagocitación en este punto es un acto de resistencia y de traición al proyecto civilizador burgués occidental. No como un proyecto consciente, porque Cush la explica bastante bien, pero sí en el devenir y en la manera en que nosotros podemos operativizar esta categoría es, puede transformar en un principio emancipador de la colonialidad del saber. Trabajar, entonces, con un corpo literario bilingüe y cultural y bicultural, perdón, nos enfrenta a un problema metodológico, pero también un problema político. ¿En qué medida podemos dar cuenta de él, de este corpus, desde categorías eurocentradas que la crítica literaria nos aporta sin más? Hace estallar, desde mi perspectiva, este corpus, un concepto de literatura argentina, metropolitano, blanco y monolingüe, ¿sí? Ponen evidencia conflictos epistemológicos que implica atravesar paradigmas teóricos y disciplinares. Por eso, la propuesta de Rodolfo Cush en este punto a nosotros, a nosotras, a mí, en particular, nos resulta siempre adecuada, necesaria, iluminadora. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Muy valioso. Bravo. Yo les propongo que ustedes incorporen preguntas, después Marcela y Magdalena van a poder ver las preguntas y en todo caso enunciarlas al final del encuentro. Ahora vamos a pasar a la exposición de Juan Ezequiel Roña, Ezequiel para nosotros o el S. Va a trabajar sobre Rodolfo Cush y un modo americano de leer la literatura a partir de los dos vectores, ¿no? Esos famosos dos vectores, el racional y el afectivo, digamos, aquellos que se entrecruzan para generar un saber fundante, ¿no? Propone Ezequiel trabajar un abordaje de la literatura en tanto una puerta de acceso a la conciencia simbólica de las diferentes comunidades que conforman nuestra América, ¿no? Pero va a trabajar algunos planteos teóricos de Cush y después va a avanzar sobre un corpus literario pensado de las distintas regiones y espacios geoculturales. Entonces los dejo ahora con Ezequiel que como saben también forma parte del grupo de estudios literarios del cono sur que venimos trabajando desde la literatura la propuesta de Cush Ezequiel. Muchas gracias Domingo. Si escuchan al escenario de fondo pido disculpas pero así es la vida la vida misma para mí es un placer y un honor compartir pantalla con Pablo con Andrea con todos ustedes aquí presentes y una mención especial para las compañeras Magdalena y Marcela que estuvieron lidiando con estas cuestiones técnicas que una vez más nos superaron yo la había vaticinado Cush así que le tenemos que dar una vez más a derecha al maestro. Lo que yo voy a proponer es como dice el título un modo americano el título de la charla era como si fuese unívoco ese modo americano de leer literatura este es un modo posible me ha animado a tantear algunas cuestiones y voy a compartirlas con ustedes espero que sea de su agrado interés voy a tratar de ser lo más sintético posible porque hemos tenido problemas técnicos como ya saben y bueno el tiempo se nos ha ido escurriendo de las manos podríamos definir a la literatura argentina como una danza entre otredades en tanto y en cuanto esos polos antagónicos que se atraen y se repelen de manera periódica y recurrente han conformado nuestra matriz de comprensión política y valoración estética esa dicotomía es civilización y o barbarie porque tenemos esa ambivalencia también desde la fórmula sarmiantina y se puede ver reflejada en uno de los textos no diría fundacionales sino fundamentales de la literatura argentina porque habría que remontarse mucho más atrás del matadero de Esteban Echeverría pero creo que es fundamental porque pone a estas dos polaridades en contrapunto en tensión no así aparece en los cielitos patrióticos de Bartolomé y algo por ejemplo en donde esa otredad civilizada blanca metropolitana está in absentia el diálogo mantenido entre los dos gauchos y hay una metáfora mayor en el matadero según Viñas que es la de la violación sería este combate eterno entre la materia y el espíritu sucede que en nuestra región geocultural podríamos decir que estos dos paradigmas culturales no son una una emanación etérea sino que están cimentados sobre dos perdón la materia y el espíritu están cimentados sobre dos paradigmas culturales el letrado oculto y el letrado popular en principio está emplazada esta dicotomía lo que sucede con el matadero es que la lengua popular penetra en el salón literario y fecunda una estética propia es decir que esa violación no se da en términos de la anécdota de hecho no se da en la anécdota y revienta de rabia unitario antes de ser mancillado sino que es simbólica es la lengua popular la que penetra en el salón y a diferencia de por ejemplo la cautiva del propio Echeverría hay un lenguaje popular que atraviesa esa frontera y se nos pone de manifiesto generando una una literatura argentina en términos potenciales y la dinámica del protagonista y antagonista en este caso se da de una manera muy particular y sienta las bases de una serie de reescrituras permanentes de esta misma dinámica que es por un lado un sujeto unitario letrado culto civilizado que es un individuo que se enfrenta a los federales y letrados y cultos bárbaros que son un sujeto colectivo el primero se relaciona con el espacio urbano el centro y el segundo con el espacio periférico o rural si avanzamos podremos decir que dentro de esta caracterización de la literatura al menos en esta parte del mundo ha sido la misma un instrumento civilizatorio pero si ha instituido tratando de configurar a ese otro a ese sujeto informe bárbaro pero ha generado a partir de esta dinámica un efecto paradojal es decir que le ha dado voz al subalterno el subalterno es aquel que se define como el que no puede hablar bueno en la literatura argentina el subalterno habla nos habla a través de estos textos se mete de prepodería el profe Torre Rodero en nuestras literaturas a pesar de las intenciones manifiestas de los autores y autoras sobre todo del siglo XIX y buena parte del siglo XX quizá lo que da el XXI habría que ver qué movimientos están dando pero bueno tenemos que comprender que esos estados modernos positivistas se erigieron con este afán civilizatorio y tenían tres estrategias de tratamiento de la otredad o bien la supresión física o bien la asimilación cultural o bien la negación simbólica y para ello fue necesario el trabajo discursivo del cual la literatura vino a formar parte sin embargo esa otredad no pudo ser eliminada y ha emergido y se ha reconfigurado históricamente de múltiples modos pero siempre esa cultura popular se ha manifestado a ojos vistas ¿no? del sujeto civilizado culto letrado como una otredad esto de donde deriva de la antropología de la dinámica de autoconstrucción de esta disciplina en donde desde un origen y bajo también un paraguas colonialista ¿sí? del eurocentrismo se dio esta polarización entre el sujeto conocedor y el objeto de conocimiento lo que sucedió en relación a la experiencia histórica de la Europa Occidental es que con la revolución francesa y la revolución industrial tal como lo manifiesta Maristela Svampag el dilema argentino civilización no bárbaria esto hace que los europeos descubran el invasor interior el enemigo interno ese otro que está puertas adentro de la propia comunidad son los que en Argentina fueron tildados como nuevos bárbaros cuando el gaucho ya había sido eliminado como un sujeto políticamente amenazante y fue sustituido alrededor del centenario por los inmigrantes ¿sí? los inmigrantes que traían otras ideologías que amenazaban el estatus quo ¿cuál es el trasfondo de esta situación de esta relación entre dos polos que no se pueden considerar y que se repelen como si fuesen alteridades radicales parafraseando a Jean Modrillard es la situación semicolonial de países como la Argentina en donde los ejércitos de ocupación como bien decía Ramos en Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina se da no ya el ejército de ocupación como si fuese una colonia sino a través de otra fuerza que es la colonización pedagógica que es una fuerza de ocupación también diferente una fuerza de ocupación cultural en donde el sujeto que es el individuo oculto blanco metropolitano como decía Andrea también no se puede identificar en ese otro o no puede identificar a ese otro social y por lo tanto no se puede generar una comunidad nacional no se percibe dentro de una misma comunidad no se puede entender que detrás del yo está el nosotros como decía también Rodolfo Cus por lo tanto esta negación de la alteridad popular conlleva la imposibilidad de generar una comunidad nacional esto es lo que explica Ramos y según Jauretche esto era la soncera madre la soncera madre de todas en su manual de soncera argentina se lo plantea que en realidad encubre la real dicotomía que es lo nacional y lo antinacional Jauretche decía que había un absolutismo europeizante que llevaba a la colonización mental de los sujetos letrados un poco sobre esto habló André anteriormente y esto conlleva el desprecio de lo propio mientras que pensadores como Jauretche o Cus como veremos a continuación no eran chauvinistas ni estaban levantando una bandera del nacionalismo de exclusión sino al contrario querían enriquecer la cultura propia citando a Jauretche con el aporte externo asimilado es decir que había una ponderación y una valoración de los dos polos en disputa y se trataba de generar una integración en un sentido trascendente esto de hecho sucede en la literatura argentina porque si no no existiría la literatura argentina como tal se da de la confluencia entre los vectores culto y bárbaro o culto o civilizado y bárbaro para decirlo en términos bastante vulgares esto también se ve reflejado en la inteligencia que es un sector de la sociedad según dice Jauretche también cuyo ser fue y es subordinado a las formas al cómo ser fíjense cómo esta cita podría ser del propio Rodolfo Cush creo que Cush tiene una una potencialidad especial cuando se lo pone en órbita con otros pensadores contemporáneos que han tratado también de vindicar y reivindicar lo propio entre ellos justamente Ramos o Jauretche ¿por qué? porque él comienza pensando esta relación entre alteridades entre la civilización y la barbarie otredades para ser más precisos en términos de seducción la seducción de la barbarie es decir es una aproximación de una mentalidad mestiza escindida en principio tiene una connotación negativa en la obra de Cush esto de mentalidad mestiza luego va a revertir esta connotación esta mentalidad mestiza que esté escindida entre la formalidad jurídico-legal de la urbe civilizada a la cual llama Cush ficción ciudadana y el llamado de lo propiamente americano lo que sucede es que al haber una mera seducción no hay una posibilidad de interpenetración ni siquiera en términos de violación y entonces no hay posibilidad de generar potencialmente de llevar más allá del puro proyecto esta cultura implícita en América es decir que por un lado según el planto de Cush tenemos a la cultura concebida como acumulación de datos y bienes llamados culturales es decir el acervo cultural y por otro lado aparece esta definición de Cush entre otras de la cultura como una actitud vital de la comunidad como un molde para la instalación de una vida que sucede posteriormente con el trabajo de Cush en sus inicios es que él ya se vuelca más allá de la especulación filosófica se vuelca en la ensayística lo Martínez Estrada se vuelca al trabajo de campo ahí empieza a tallar un vector filosófico antropológico en donde se da una interacción con esa otredad que es una otredad que Cush recalca y lo diferencia y él mismo marca esa diferencia respecto de la matriz europea que es que ese otro habita sus mismas coordenadas espacios temporales no es anterior sino que él indaga en las diferentes formas de simbolizar de hombres y mujeres concretos y concretas de su tiempo no son primitivos son contemporáneos a nosotros esa es una primera marca de proximidad no hace como Heidegger que se va temporalmente al romanticismo alemán con Helderling o a la filosofía así o a la sabiduría oriental no hay una distancia ni espacial ni temporal él va a la aquí y a la ahora de los hombres y mujeres que hacen bulto en esta parte del mundo y esto que sucede lo lleva a una tercera instancia que es la de auscultación de la psicología profunda del propio investigador es decir que ya hay un viraje en las primeras obras esto se puede ver entre la seducción de la barbarie América Profunda posteriormente en Indios Porteños y de la mala vida porteña en donde se parte de esta dualidad sujeto de conocimiento objeto de conocer y ya ahora hay una integración de estos dos polos dentro de la propuesta epistemológica y la praxis del propio Rodolfo Cus hizo equipo de trabajo por supuesto en este sentido el altiplano va a decir Cus es la parte oscura de nuestra personalidad es un símbolo que también encierra este otro significado y es una región cultural a la vez que un símbolo de lo nefasto de todo el lado oscuro de la fuerza citando una obra célebre que la racionalidad pragmatista occidental ha tratado de barrer bajo la alfombra o eliminar bueno en lo que es una empresa imposible y que en todo caso de concretarse nos haría seres unidimensionales ahora ¿qué sucede? también Cus ve que los cabecitas negras han sido sujetos de ciertos procesos sociales históricos políticos económicos que han migrado del campo de la ciudad por lo tanto esa frontera entre la ciudad y el campo que se podía ver bien cristalizada allí en el matadero en tantos otros textos se desdibuja ya en la ciudad está el imaginario rural también y entonces ahí se da también un giro epistemológico en donde él trata de indagar en los propios sujetos populares y en su propia constitución como sujeto letrado de clase media estas prácticas cotidianas de rituales del habla popular también las formas de organización el canto y la literatura como bien decía antes él dice que el ser humano vuelca su humanidad al exterior y no es al revés no es el medio el paisaje el que determina al sujeto sino al revés a través de todas estas prácticas de simbolización a través de esta capacidad del hombre de simbolizar del ser humano de simbolizar es que se puede babosear el duro mundo sin embargo bueno más allá de que planteé esta posibilidad de que el indio habite bajo la piel del porteño existe un miedo a ser bárbaro ese miedo a ser bárbaro hace que haya una mala vida porteña y que la seminalidad se vea constreñida la dimensión de la infantilidad habría que en todo caso revisar ese adjetivo creo que habría otro más apropiado a lo que él pudo haber querido expresar me tomo la licencia de decirlo pero que sucede todo este trabajo todo este periplo que lleva a la asunción de la alteridad popular en la constitución subjetiva del sujeto letrado por eso Domingo decía que para nosotros Kusch no solo es alguien que nos acompaña en los ámbitos académicos sino que nos acompaña día a día en nuestras vidas y relacionándolo con lo que decía Andrea no hay dicotomías en Kusch que no se resuelvan en una instancia en una unidad trascendente el pensamiento causal y el pensamiento seminal en todo caso forman parte se suman y forman parte de un pensar general o total llamado de la mente mestiza ya no escindida como en la seducción de la barbarie hay dos estructuras culturales la estructura cultural indígena y la estructura cultural ciudadana que se da en la América Real que dice Kusch es un mundo afortunadamente sin revolución cultural la ficción ciudadana y el que va a ser occidental es una obsesión de una minoría no de la gran mayoría del pueblo americano por eso habla de los dos ojos tenemos un ojo puesto en las cosas en la solución y otro ojo puesto en la salvación y esto al mismo tiempo se traduce en los dos vectores y en la fórmula estar siendo para ello obviamente se basa en algunos términos propios del quechua Kai es un ser circunstancial es un ser que no tiene sustancia sino que está circunstancialmente accidentalmente y se define entonces como una potencialidad y se contrapone por ello a la técnica que se aplica hacia un curso sobre un mundo conquistado blando y esto propicia la homogenización antropológico-cultural que era una preocupación no solo de esta región del mundo sino del mundo en su conjunto del mundo occidental al menos quizá del mundo en su conjunto me atrevería a decir sobre todo a partir de la segunda posguerra esto es una filosofía antropológica que también se suma a la filosofía política en tanto siempre implica una relación con un otro con el cual nos enfrentamos ignoramos o cooperamos hay en esa época y a medida que el otro fue perdiendo incidencia real como sujeto político de cambio hay una obsesión también por la otredad una obsesión teórica filosófica por la otredad en este mismo momento histórico en el que Kuss genera su pensamiento que se da en distintas partes del mundo y que van desde la alteridad radical de Jean Modrillard hasta la alteridad íntima de Michael Bastin pasando por la filosofía del diálogo de Manuel Levinas no vamos a adentrarnos demasiado pero podemos ver una alteridad radical como fuerza de repulsión universal que se contrapone a la hegemónica fuerza de atracción universal según Modrillard o la alteridad íntima de ese otro que me habita no solo porque me antecede a mí en términos ontológicos para que yo pueda existir tiene que haber un otro para que yo pueda existir a través de él y también heredo el lenguaje y la naturaleza dice Sebastián es dialógica si la vida es dialógica por naturaleza y por otra parte Cus lo que hace a diferencia de estos otros pensadores que se mantienen en un plano teórico bastante elevado es decir no el otro acá es una presencia física que coexiste con la mía no me tengo que ir ni atrás en el tiempo ni lejos en el espacio por eso la importancia del hedor porque el hedor son las las emanaciones esto que que significa que él trataba desde mi punto de vista humildemente de generar o de de ilvanar las posibilidades de un sujeto filosófico político y social que pudiera condecirse con el del peronismo el que había posibilitado la emergencia y resistencia también del peronismo entendiendo que con la emergencia del peronismo también había remergido la tradición antipopular del antiperonismo ya hemos visto con Ramos que esto en los países semicoloniales se da bueno justamente por la dicotomía entre sujetos civilizados y cultos por un lado y los bárbaros por el otro en tanto los garantes del estatus cubo imperial son estos sujetos colonialmente o culturalmente colonizados y por otra parte Hernández Harry agrega un matiz que dice la clase media en imperialismo si cultura dice la clase media puede ser una fuerza de control pero también puede ser una conciencia de vanguardia política acá se da lo que Jaurice llama una posición equívoca del pequeño burgués si puede ser medio pelo puede ser una snob de magoya puede ser un tilingo o puede ser un guarango es decir puede que se deje colonizar culturalmente y que abandone su círculo vital o puede que asuma sus propias características su cultura implícita va a ser un guarango va a ser alguien aquí en la coligarquía le va a decir que tiene mal gusto pero va a tener un gusto propio si esa potencialidad le va a dar su originalidad en el mundo por lo tanto el tercero en discordia puede ser una posibilidad de concordia dentro de esta ya tríada que se va armando o que vamos armando entre Bush y otros pensadores contemporáneos en tanto y en cuanto pueda hacer convergen los vectores vectores afectivos y vector bien y vector racional ¿sí? los sectores medios pueden asumir esa popularidad interior y asimilar a esta concepción del pueblo en tanto símbolo de lo masivo dice Bush de lo segregado de la humanidad ontológica y lo arraigado ¿por qué? porque debemos retomar el antiguo mundo para ganar en salud dice en América Profunda y simular naciones este es un concepto también que recojo en su pensamiento porque esto implica la conciliación de ambos vectores en un punto ganando en salud como equilibrio psíquico del sujeto social y simulando naciones como un equilibrio político de la comunidad por eso como decía Andrea las dicotomías se diluyen él ya nos remite al yin yang o al cari warmi también como la convivencia de pueblos supuestos estos principios masculinos y femeninos que estaban en el dios viracocha entonces este sujeto que en principio sería el garante del estatus quo podría ser si en tilingo retomando el concepto de Javruch o podría ser un gestor en términos de Cush es decir retomando alguna cita del profe Torres Rollero no un sujeto biográfico ni una inteligencia individual sino un sujeto de una acción en la que el pueblo agota el fenómeno cultural como puro proyecto por lo tanto y ahora ya me voy a meter en los últimos minutos en un tanteo literario hay una configuración subjetiva de sujetos tensionados entre ambos vectores que se da en términos de oxímoron y que yo entiendo que va a la par de la conciliación de clases de la doctrina justicialista tiene que haber una efectividad que haga que también vinculándole esto con Ernesto Laclau o Laclo tiene que haber una efectividad que haga que la plebs pueda tener alguna amalgama con los sectores medios para pronunciarse de manera conjunta como populus como pueblo de hecho el peronismo o el kirchnerismo si entendemos que es algo diferente del peronismo tuvieron esta apuesta de querer generar lazos armonizar también diferentes sectores sociales y quizá allí radique su potencialidad política verdadera la literatura como decía ahí domingo en la presentación es definida en este caso como una puerta de acceso a la conciencia simbólica a una comunidad en este caso lo que me interesaba a mí era contrastar muy rápidamente dos conciencias simbólicas derivadas de dos regiones geoculturales muy diferentes del imperial en este caso a partir de un cuento de Pessoa llamado El banquero anarquista o de la novela de George Orwell en 1984 en lo que podemos ver en este cuento El banquero anarquista de Pessoa publicado en 1922 la sátira de Alec que es decir el razonamiento llevado a cabo por este personaje un banquero anarquista que dice que él es un verdadero anarquista tanto en la teoría como en la praxis y le va desarrollando a lo largo del cuento a su interlocutor su necesidad de eliminar las ficciones sociales de su experiencia que lo llevó a crear nueva tirania donde no la había de su búsqueda de la libertad plena y él va a través del vector causal solo aparece el vector causal va extremando las contradicciones lógicas genera algún efecto medio irónico pero ese es el efecto que genera se desplace el vector afectivo y se pone en primer plano el vector causal y se hace deslizar las diferentes ideas y se va haciendo una serie de silogismos llevándolo obviamente al extremo y en George Orwell tenemos por ejemplo esta categoría el doble pensar que es la facultad de sostener dos opiniones contradictorias de manera simultánea aquí nuevamente aparece el vector causal puesto en plano exclusivo se desplaza el vector emotivo y aparece en este caso una neutralización de las contradicciones lógicas bueno si no recuerdan después lo conversaremos pero este es el procedimiento que tenía el gran hermano y todos los ministerios el ministerio de la paz que hacía la guerra y así sucesivamente para poder llevar a cabo sus políticas en este caso no se extreman las contradicciones lógicas sino que se neutralizan pero en cualquier caso queda el vector afectivo por fuera del núcleo dramático de estos textos esta es una conciencia simbólica de una mentalidad imperial podríamos arriesgar en tanto y en cuanto y con esto cierro la narrativa argentina podríamos arriesgar invito a que lo pongamos en juego y en discusión la narrativa argentina que ha tratado de manera deliberada establecer relaciones con lo político tiene su núcleo dramático anclado en la tensión entre pensamientos y sentimientos están en juego los dos vectores que había trabajado conceptualmente Kuss es decir desde Arles con los siete locos pasando por buena parte de la cuantística de Daniel Moyano o la novela La ciudad de los sueños con José Hernández o el beso de la mujer araña de Manuel Puig o incluso obras más recientes como La historia del llanto de Alan Paul podemos decir que siempre está esta dicotomía o esta tensión entre lo que puede pensar y sentir un personaje o entre lo que no puede pensar y sentir un personaje esto lo he analizado en extenso en algunos casos de la narrativa contemporánea y se ve sobre todo en la configuración subjetiva de algunos sujetos descendidos entre los paradigmas culturales que hemos llamado letrado oculto bárbaro popular esto se puede ver en unas novelas sobre todo en la primera de una trilogía de Guillermo Sacomano La lengua del balón en donde el profesor Gómez es un cabecita negra que a la vez es un profesor de literatura inglesa el cae enfermo víctima de esta perradualidad pero se revela por un lado una naturaleza esta condición de cabecita negra porque bueno es un hijo de madre soltera que emigra hacia la ciudad y demás cuestiones se le revela como una naturaleza interior y la otra la otra faceta esta este esta vida de novedades culturales se le presenta en la historia misma de la lengua del balón como una traición a esa naturaleza y en por ejemplo La aventura de los bustos de Eva de Carlos Gamerro aparece una fórmula parecida a la de el banquero anarquista que es el burgués proletario pero en este caso viene de la confluencia y de la tensión y la imposibilidad de conciliar en el protagonista estos dos vectores el afectivo y el emotivo son dos legados él es un hijo adoptivo Ernesto Marrone un ejecutivo que ha sido adoptado ha tenido una crianza expensive and exclusive pero él sigue siendo el negro Ernesto que es el estigma de su origen y el formato empresarial lo lleva a no poder integrarse en esa dualidad por eso hay un viaje iniciático que realiza en esta novela de Carlos Gamerro que no tiene una iniciación en tanto termina siendo un sujeto mentalmente colonizado que en vez de ser un puente entre los dos mundos termina también traicionando los suyos queriendo ser alguien por lo tanto y con esto cierro podemos pensar que este vector afectivo agazapado en el interior de nuestra literatura puede querer decirnos mucho acerca de nuestra propia conciencia simbólica muchas gracias y disculpen si me pases de tiempo excelente Ezequiel muchas gracias no no apenas digamos en tiempo que dijiste que ibas a usar así que está todo muy bien preguntas y comentarios entonces les pido al final del encuentro los podemos compartir así que muchas gracias vamos a continuar ahora con el último de nuestros digamos expositores con quienes podemos charlar e intercambiar luego es Pablo Heredia que es como saben profesor titular de literatura argentina 2 de nuestra facultad de filosofía de humanidades de la universidad de Córdoba de la universidad de Córdoba y Pablo va a trabajar en parte algunas de las líneas que junto con Ezequiel desarrollaron en el libro que les comenté antes que presentaron una casa una casa a la intemperie ¿sí? lenguas, territorios y identidades de la narrativa argentina del siglo XXI justamente va a trabajar algunos de estos elementos en la narrativa del siglo XXI el título del trabajo que él les plantea y que va a comentar ahora les va a comentar ahora es la fagocitación del ser y la precariedad del estar otros órdenes de las prácticas territoriales en la narrativa argentina contemporánea Pablo bueno muchas gracias domingo buenas tardes o buen atardecer a todas y todos quiero agradecerles primero a Pepe Tassad que es uno de los gestores principales ¿no es cierto? de estas jornadas y promotor del pensamiento del CUL desde hace unas décadas ¿no? y bueno domingo gracias y voy a tratar de decir algo distinto a lo que vinieron diciendo mis compañeros y particularmente a raíz de que hemos publicado con Ezequiel este libro Una casa de intempérez que recién sale desde el horno lo hemos presentado hace poquito voy a leerles una parte un fragmento del primer capítulo en el cual lo he refrito un poco para que sea coherente y espero que lo puedan disfrutar y hacerme todas las preguntas que quieran que no sé si se las voy a poder responder eso es un planteo sobre la la obra de CUL recorro algunos textos de CUL y trato de pensarlo a través de algunos textos de la narrativa contemporánea de los últimos 10, 20 años En Radiografía de la Pampa un libro originalmente publicado en el año 33 casi un siglo ¿no? Martínez Estrada ensató una aproximación sobre la internalización del espacio en el sujeto cultural americano a través de la idea de precariedad un miedo fundamental configuraba a los colonizadores europeos que se cristalizó en el acero de la América desde lo inestable todo lo que el europeo y luego creó los patriotes de la revolución políticos modernos todo lo que el europeo edificaba era precario construir desde la precariedad convertía a América en un territorio amanerado por la intemperie Rolfo Cush su discípulo en los años 50 se nutrió de esta radiografía en su libro América Profunda para darle un sentido eufórico la precariedad la precariedad no solo es espacial sino además temporal el tiempo precario es el sentido vital del hacer popular que sostiene el vector emocional de su cultura el tiempo es todos los tiempos desde un aquí a ahora porque el pasado y el futuro se imaginan míticos lo que Martínez Estrada especulaba como un pecado original en palabras de Héctor Murena Rolfo Cush lo reinterpretó como una fuerza filosófica que fundó primero una actitud cultural y luego una resistencia política la caída del ser implica para Cush no solo una negación de los absolutos sino también un despojo no hay ser si la supervivencia en existir el domicilio no exigen el movimiento vital desde ese caos original no hay absoluto con un valor universal en la persistencia de la vida se trata de estar parado para ver el aquí ahora el absoluto o su búsqueda también su afirmación o su puesta en escena en tanto valor político está impreso en el medio en el miedo en la posibilidad negada de un no ser para los pueblos originarios el caos el fuera del orden del ser evita el miedo lo que se pierde nunca había estado o ya estaba perdido lo que se abandona nunca existió o ya estaba abandonado la precariedad es lo que se autoderrumba para regenerarse ahora un caos que se estima por un mero estar sin ese miedo al no ser por eso el hombre americano para hablar de Cush transcurre desde un mero estar que es un mero darse una entrega por fuera del ser que implica perder ese miedo al absoluto del patio de los objetos teurocéntricos podemos llamar proyectado a los pueblos contemporáneos y occidentales lo que la clase media niega a través del miedo al desamparo en los sectores populares es su negación semiótica con los restos del espolio se ampara en el despojo para operar con un único tiempo concreto el hoy seminal que germina aquí ahora de ahí que la subversión moral de las prácticas culturales de los sectores marginales del pueblo anida en lo que las clases medias configuran como el caos el nefaz de lo que no debe ser por eso es que para esos sectores populares marginados lo sexual no es tabú la cumbia no es alienación y las drogas no alientan la mera evasión la narrativa argentina contemporánea está trabajando con esas tensiones que se lucen entre la perspectiva de las clases medias urbanas y el pueblo que se da o que se pone en evidencia en la precariedad de los absolutos del tiempo y del espacio mientras que para las clases medias el tiempo es economía del ahorro futuro alienado en el miedo espacio de la propiedad de un territorio que hereda de la prole para determinados sectores populares es puro y certero presente cuya ensalda estos mitos de clase desde el pensar americano para luego proyectar los sectores populares de la subversión y particularmente los grupos marginales y discriminados desde las categorías sociológicas de la academia esas vidas miserias voy a decir en comida encarnan la diferencia de diversas prácticas culturales manifiestas en la ley la sexualidad la música las prácticas culinarias entre otras configuradas en un lugar del estar siendo aquí ahora que tambalea la entable moral de la clase media subversión desde y con el despojo rebelión con los residuos negación desde la miseria el caos mina el patio de los objetos del orden de la sociedad discriminatoria aporofóbica como se dice ahora xenófoba racista homofóbica el vacío tiembla y la acción del caos es el motor del estar nomás porque la vida es otra la que está desestabilizando el tiempo desde la precariedad de la caída como resistencia vital a la vez en aquel libro del pensamiento indígena y popular en América cuya advierte que el estar es una instalación en el hábitat casa trabajo paisaje ciudad que se construye con dos dimensiones la que se da en el pensar causal occidental y la que nos compete que se da en el reposo dice él o en la caída en un vasto trayecto que se configura en los opuestos innombrables vida-muerte fasto-nefasto macrofísica-microfísica podemos seguir en ese trayecto interviene el absoluto en el desgarramiento de esos opuestos porque allí está el cosmos dice cuyo solo por este absoluto es posible tolerar un simple estar cuando éste llega al despojo cierro en el despojo de la caída está la desjerarquización del ser es decir la negación de los absolutos por otro lado cuyo advierte que el pueblo educa a sus dirigentes es decir que el rebe la fuerza de la cultura esa actitud que dice de la cultura popular construye lo que hay desde el despojo favocitando muchas veces los residuos de la cultura de las clases medias la miseria es su subversión que radiquen en el horizonte simbólico de la salvación función cultural que se cristaliza en la configuración de un caudillo o una caudida nunca al revés la idea tradicional en el pensamiento y la literatura liberales acerca de los sectores populares sobre el caudillo podemos decir Perón que para él era eso que manipulaba un pueblo disponible Cush revierte este postulado y es el pueblo quien construye el caudillo y lo educa y decía el soberano en momentos críticos encuentra muy a pesar nuestro su caudillo a quien educa de frase la base de esta construcción es la negación el caudillo es el símbolo de una resistencia que solidifica un no no que ambiciona conjurar el vacío tal como lo entienden las clases medias y resiste el miedo la actitud de empoderarse para no petrificarse en el proyecto de sentirse inferior un ejemplo la novela Campito de Juan Diego en Cárdenas que fue quien no le dio en cuenta en la presentación del libro el otro día el campito trabaja con esta resistencia desde el despojo con una trama centrífuga atrae el mundo de los despojados hacia la configuración de un líder perón que ordena la precariedad de la historia que aún continúa construyendo a ser lo popular se erige aparece en la forma de un caudillo si el tiempo es vida cotidiana el hacer de la vida estando el caudillo cuando ya no está nunca ojo que el caudillo nunca es ser porque perdura en el aquí y ahora cuando el caudillo ya no está continúa como modelo de representación cultural hay un recodo en el pensamiento de Cush que atribuye una imposibilidad de las clases medias para que las creencias se cristalicen en un pensamiento y como la academia es su institución epistemológica allí se entroniza como una poría irresoluble en las vidas miseria los sectores populares marginales o proletarios como queramos llamarlo habitan el mundo desde la precariedad es decir viven al día en un mundo que se derrumba cotidianamente no se dice el futuro porque la economía les dicta que ya se verá ahorro previsión proyectos son modelos de vida que las clases medias imponen con su economía como la mejor propuesta de sobrevivencia lo que se espeja y se reproduce en sus roles lo efímero la inestabilidad la inseguridad el estar caídos en el suelo se practican en la concurración del aquí y ahora no hay historia si la historia la memoria del estar radica en la luz del día que ritualmente se repetirá mañana y pasado mañana no es obsolescencia lo que no perdura para ser reemplazado precariedad no es perecer el rito de una plegaria plegaria plegar el pliegue de vivir hoy también lo procaso lo que desborda los códigos de un sistema y reclamo clamor ritual lo de todos los días lo improcedente de la ley los hogares son precarios al borde de la caída cotidiana materiales livianos sujetos a tempestades no hay alacenas o siempre están vacías porque lo que consumen lo adquieren en el día sus trabajos son changas la mano de obra no especializada responde a una economía en negro sus relaciones familiares pueden ser precarias las mujeres cargan su prole sus hijos son precarios se van del hogar siendo adolescentes sus relaciones sociales son precarias la movilidad del trabajo de la familia son constantes y efímeras sus relaciones sociales son precarias a perder de lo dije eso sus ascripciones políticas son precarias cambian según los intereses personales de los punteros políticos sus devociones son precarias sus dioses les son indiferentes sus santos no están institucionalizados sus gustos son precarios a veces la estética suele ser un remedio de la moda sus representaciones identitarias son precarias no hay absoluto del yo o al menos no es práctica de diferencia vemos algunas narraciones decíamos que lo precario es la referencia de prácticas vitales que configuran el tránsito del aquí y ahora de diversas marginalidades de la sociedad argentina esto no implica una fuera del capitalismo sino un estar con los despojos del sistema y hay medio que lo estoy citando cuyo despojos que transcurre en la precariedad no solo económica sino por sobre todo de una conciencia del mundo por fuera del tiempo hay un cuento de Marina Enrique que se llama El Chico Sucio que evidencia esta conciencia en la imposibilidad de la salvación en la práctica mítica de San la Muerte en donde los precarios se intuye en un estar ahora y a la vez en un vivir sin más otra escritora Gabriela Cabezón Cámara Ariel Magnus Cristian Alarcón que es un periodista que hace una especie de no ficción desarrollan en sus crónicas y ficciones una puesta en escena de la cultura popular en que lo precario se representa como un registro vital de los sectores vulnerables del siglo XXI ese cuento que les mencionaba El Chico Sucio de Enrique se configura en la precariedad a través de la serie semántica despojo residuo miseria tramando el relato desde el género del terror el miedo se conjura con lo sobrenatural hay una fuerza oculta que nace del despojo y es canalizada por medio de lo religioso marginal de cultos populares esa es la muerte de manera semejante Cabezón Cámara en su novela La Virgen Cabeza trama un juego que desarrolla lo sobrenatural religioso marginal pero no desde el terror sino desde el cruce de una mirada que pliega lo grotesco sordido con una parodia hiperbolizada de los códigos de los medios de comunicación también lo grotesco es el modo de decir la representación de la precariedad de un mundo caído en la violencia por ejemplo en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia de Cristina Larco el culto al frente vital en el cementerio San Fernando trama la supervivencia de los jóvenes videros frente al gatillo fácil de la policía el correlato cristaliza la precariedad de los ritos marginales de religiosidades populares con la efectividad del margen de la ley y sus instituciones aclaro al frente vital fue un caso real al frente vital lo habían asesinado en un caso de gatillo fácil los chicos los chicos ladrones amigos de él iban al cementerio y le rendían culto porque el frente vital todavía era había sido un ladrón que conservaba ciertos códigos que por ejemplo robaba y entraba a la villa y regalaba lo que había robado y tenía determinados códigos entonces le rinden un culto en el cementerio que consiste en llevar cerveza frente a la tumba para que le vendiga las balas ¿verdad? y eso arma el relato de la investigación de Aracón Ariel Magnus subtitula novela precaria a su relato la 31 que obviamente trabaja sobre la vida de la 31 ¿no? narrar la precariedad implica una narración precaria ensayo glosado relato fragmentario ¿no? donde el tiempo es el aquí y el ahora y todo es mera precariedad del estar no más solo es posible una narración que transcurra con el registro de su mismo ritmo novela caleidoscopica caleidoscopica dice él todo va cambiando en un tiempo que es ahora y a la vez en todas partes se desperdiga en un en un más acá centrípeto ¿no? de esta manera la vida se configura en el espacio de la subversión el desamparo es el motor de la vida de lo que acaece mientras se está nomás los yectos de la vida comparten la diversidad el caos que es violencia sin más una disputa entre el fácil y el nefase en que los dioses se matan entre sí al ritmo de la cumbia y con la moral de las drogas allí es donde están haciendo otra vida a partir de lo precario el mito se juega cara a cara para reborear los objetos de deseo de la clase media que está cruzando la calle cabezón cabra narra la religiosidad popular desde esa precariedad que luce es luz en el desamparo abierto aquí y ahora de la negación del tiempo el desamparo de la negación del tiempo se trata de una virgen que santifica a las prostitutas a los drogadictos a los ladrones protagonistas de la subversión de aquel tiempo estable del orden burgués el cuento chico sucio que mencionábamos antes de Enríquez narra el despojo no hay precariedad porque no hay pre sino desamparo como vestigio de un residuo el final señala el amparo que salva conjura el estar no más el niño estaría como sacrificio de un santo popular decíamos que era san la muerte el niño es una ofrenda como plegaria destinada a un santo la miseria está redimida el despojo está justiciado lo que se ha perdido es la violencia de la resistencia el niño es víctima de una sociedad hipócrita que lo desprecia y a la vez siente piedad el niño ha sido espoleado saqueado desnudado el sacrificio se convierte en un acto de subversión para que entiendan un poco la narradora cuenta que siempre hay un niño en la calle que está con su madre y es chico sucio recién está sucio y ella siente piedad que tiene a veces la comida pero un día desaparece y se entera por otro lado que un niño ha sido sacrificado pero ha sido muerto entonces la narradora enfrenta a la madre se la encuentra un día y dice ¿qué pasó? pero queda abierto el final se lo estoy espoleando queda abierto porque bueno ahí está la muerte ha sido ofrecido como sacrificio para salir de esta miseria pero no está dicho un final bastante abierto y ambiguo el sacrificio se convierte en un acto de subversión el niño ahora está salvado ha vuelto a su origen como una luz que revierte los valores religiosos institucionalizados y recién ahora resiste vamos a pasar un poquito de largo porque bueno había planteado algunos antecedentes de todo esto en la década del 40 del 50 Cortázar Murena Borges donde desde otro lugar también abordan el mismo la misma temática el mismo problema que hemos desarrollado a su vez en otros artículos el cabecita negra aquel que hacía mención esto que pasé de largo el negro que le dicen ahora secas que territorio que es lo que es un sujeto que con el que trabaja Rodolfo Cush en algunos de sus textos cuando habla acerca de los sectores suburbanos o econobanos ese negro es cuerpo violento que como antes continúa desestabilizando la seguridad burguesa esta narrativa politiza ese cuerpo a través de sus actualizaciones visibilizadas prácticas culturales que emergen con la contundencia de un monstruo desalmado en el mundo en el orden del mundo burgués sexo drogas delincuencia adquieren una matriz de sentido que se desplaza a través de un proceso de fagocitación de los valores normas leyes del sistema hegemónica en los textos de Alarcón de Leonardo Dottola también y de los que he estado mencionando se puede observar la relación hedor fagocitación en la acepción simbólica que desarrollara Cush el hedor simboliza el rechazo de la aparición de un cuerpo otro es la primera percepción de la presencia de un cuerpo estetizado con la figura de la sinestesia huele mal el ruido huele mal la piel sudorosa trascienda y húmeda huelen mal las frituras y los guisos que se saborean la miseria huele mal la vista en fin el monstruo huele mal hedor mugre es la percepción de ese otro cuerpo que incomoda a la clase media ética y estéticamente y que aparece furtidamente y con violencia la saquea y la aniquila ese texto de Alarcón que mencionábamos antes lo plantea a través de la delincuencia y las drogas el texto de la virgen cabeza en cámara en la sexualidad hiperbolizada por la violencia discriminatoria y criptonita esa novela de Loyola en la delincuencia la mera delincuencia la violencia del otro trabaja con una estética que antecede a la ética una de las frases que abre el libro América Profunda de Cush puede aprovecharse para describir la zozobra de la clase media que por elipsis está problematizada en la nueva narrativa a través de la inseguridad decía Cush nos hagamos como sumergidos en otro mundo que es misterioso e insoportable y que está afuera y nos hace sentir incómodos cierro con Cush el mundo de afuera es el escenario que trama los textos de Alarcón de Loyola de cabeza en cámara traman la vida de un estar siendo insoportable ajeno intolerable incómodo para el entendimiento como sostenía Cush el remedio es decir para esa clase media es la pulcritud ese aseo superficial con que se envuelve la clase media para no mirar al otro estos textos transcurren con el leedor de las vidas con la violencia y el sexo que los cuerpos pulcros no toleran se trata del miedo que no se atreve a designar y que como decía Cush nos acosa y que está afuera y nos hace sentir indefensos y atrapados cierro Cush ante el hedor de los desconocidos pero ahora visible la respuesta es la razón pero ese hedor también es religioso irreverente revulsivo e iconoclasta la virgen cabeza se configura en esa revelación que decía Cush estaba en la violencia de los revolucionarios franceses en la irreverencia revelada para destruir cualquier tipo de anclaje racional de la estabilidad de la clase media es el mundo que infunde el miedo original del hombre aun cuando no ha distinguido entre la cuclitud y el hedor y que la vida revela en el sexo la violencia y la droga porque como decía Cush engendra miedo de perder la vida por un simple azar la religiosidad popular entonces es revulsiva un joven ladrón asesinado en un caso de gatillo fácil es reverenciado en el cementerio como un santo al cual se le pide que las balas de los ladrones den en el blanco la travesti de la vida puede conectarse con la virgen y para ello presta su servicio no solo a los habitantes de la vida sino también a la farándula de la televisión estos sucesos estas revelaciones prácticas que resuelven una salvación es lo que atrae a los periodistas narradores a la vida los narradores son periodistas se hacen los periodistas asumen el periodismo en la virgen cabeza se desarrolla luego a través de la sexualidad y en cuando me muero quiero que me toquen cumbia la novela de Alarcón transcurre en la investigación sobre la iniciación en el delito de los pibichorros yo le digo novela al texto de Alarcón lo cual es polémico los agentes de la vida sobreviven fagocitando todo aquello que pueden digerir no importa de donde provenga la travesti que tiene contacto con la virgen se ha convertido en mitonalia gracias a la cumbia y a través de una revelación que le ha prometido a la virgen que intentará sacar de la droga a los pibes de la vida la revelación de la vida frente a la muerte que desequilibra el cosmos la experimentación cotidiana de la fagocitación como interacción dramática palabra de Kuss entre los marginales de la vida se vive con naturalidad vuelvo con Kuss se trata de la absorción de las pulcras cosas de occidente por las cosas de América como a modo de equilibrio y reintegración de lo humano en estas tierras la matriz unificadora en ese mundo globalizado de la vida podemos decir la mística la miseria universal aunque difieren en el registro ficción investigación periodística es la música cumbia que apelmazada con el sexo y la droga resignifican la violencia de su vida cotidiana la música popular es síntoma de una sexualidad revulsiva por la burguesía porque a la unidad semántica cumbia-sexo también se agrega la unidad droga-violencia en la ficción de cabezón cámara todo arranca en los 90 en esos años se ha construido una nueva forma de la marginalidad una otredad total en que el lenguaje para observarla es un límite ¿quién dice ese mundo? ¿cómo decirlo? la ficción es una alternativa la configuración de una voz que se imponga desde un humor delirante que permite internarse en la sordidía de la droga que muchas veces lleva al silencio en el caso de la novela criptonista de Loyola también se recurre a un registro humorístico que le permite penetrar en el mundo de la delincuencia y la violencia que actúan con impasibilidad en el conurbano bonaerense el protagonista ingresa al hospital herido con un vidrio verde de botella de cerveza lo que le dará un cierto poder para la sobrevivencia a la manera de la piedra interestelar de Superman por otro lado la sexualidad otra se registra en los usos del cuerpo en las vidas los cuerpos son lo único que vale el cuerpo exuda cumbia y a la vez es objeto de violencia el mundo de afuera aparece como un territorio en que la violencia se ejerce sobre su cuerpo en la vida se sobrevive solo con el cuerpo y el cuerpo sobrevive con el sexo por eso se propone con nuevas posibilidades vamos cerrando en el afuera la gracia de Dios es una promesa no hay que tire esa burguesa tiempo de un porvenir que está muerto el arte contemporáneo transcurre por la experiencia de la precariedad el mundo es una percepción que pasa se desmorona cae y se pierde podemos decir que el arte actual sostiene su presente desde la inmediatez del acto artístico no hay arte absoluto sino experiencia artística dicen muchos que así es el arte contemporáneo la obra se constituye en un objeto precario en un acto o en un objeto precario lo que se erige para su observación es una experiencia de la aquí a ahora ya no habrá más museo o libros quizás que soporten el objeto a través del tiempo la experiencia tradicional del objeto artístico conmueve una experiencia que es reemplazada sucesivamente por otras hasta agotar la estabilidad de una sensibilidad normativizada lo sorprendente le gana el tiempo de la templanza el arte está en la calle y como tal es lo que se va es lo que se olvida junto a la obsolescencia de la tecnología como la que hemos estado experimentando ahora su sentido quizás perdura más en el miedo que en la representación entonces la burguesía ha captado el riñón del capitalismo a través de la precariedad de los absolutos que lo mantiene vivo la burguesía como agente de este arte nuevo las novelas de Alarcón Magnus Cabezón Cámara y Marina Enrique portan esa voz del mundo que se cae motor de su astucia permanente y se internan en las vidas miseria y los sectores marginales de la urbe para narrar la precariedad de sus sentidos pertenenciales narrativas del intemperie que ponen en escena la precariedad de una conciencia de la resistencia lo efímero narra su representación a través de una vida efímera se trata de captar la temporalidad existencial de las marginalidades el capitalismo regenera su obsolescencia en la contemplación de lo precedero esta narrativa parodia el capitalismo a través de la evidencia de su volatilidad en el espacio público y a la vez manifiesta la apropiación de los sectores populares para sensibilizarlos con la experiencia de la vida efímera contemplación que siempre una afuera del sistema arrojados en la intemperie los personajes viven en la precariedad en un estar en movimiento que satura el ser no hay absolutos todo es tiempo presente lo actual es lo que queda se trata de una operación de resistencia o de resignación de resistencia frente a la opresión política y cultural de resignación ante los dioses o frente a esa condición de estar caídos no sé una tendencia ejemplar de la narrativa contemporánea en Argentina tensión a estos interrogantes no hay tiempo sin tiempos míticos al menos y en esta suspensión del futuro solo resta el transcurrir en un espacio que es figuración de un símbolo de la caída el cuerpo aquí ahora sin tiempos absolutos abole la serie niño joven adulto anciano por ello también anula las identidades sexuales absolutas el planteo feminista en cabezón Cámero o en Enrique se sostiene en el principio de que las sexualidades corroen los absolutos sus tiempos son míticos ante la historia de la sociedad patriarcal y de las normatividades sexuales el tiempo que se vive mi levitarismo es un hoy precario porque meramente se está para la hora de la resistencia sin embargo precariedad no es inestabilidad tampoco marginalidad la ausencia de normativas en la constitución familiar no implica contingencias sino movilidad nada es fijo porque los contradictorios se unen y procrean el sujeto precario transita por un estar siendo atravesado por la diferencia de otro que lo constituye hay una estructura precaria del ser que permite establecer lazos con el otro a universos precarios dispositivos discursivos precarios la negación de un mundo absoluto absolutista como el capitalismo requiere de un discurso que anule su régimen de verdad como decía Foucault ni las vanguardias del giro lingüístico ni el realismo reversionado de los años 60 configuran un recurso de experimentación comunicacional quizás un modo de abordar esta narrativa implique tomar en cuenta aquella mención de Kuss sobre la ontografía del discurso una caída hacia los fondos de la expresión que anule las palabras de la sintaxis convencional se dice el mundo con las palabras que refieren a otras cosas listo termine bueno Pablo muchísimas gracias me pasé mucho en el tiempo ¿no? sí pasaste un poquito pero estuvo bueno bueno ahora nos invito a bueno por chat ya que no somos tantos pueden levantar su mano intervenir preguntar dar sus opiniones perfecto empezamos con vos Roberto un gusto un saludo muy grande buenos días aquí ya es jueves así que bueno un saludo a todos un especial agradecimiento a Pepe a todos ustedes por supuesto por organizar todo esto malgrado las distancias y los bichitos y los los bichitos del internet miren se me está ocurriendo a mí me parece obvio lo que estamos haciendo lo que están haciendo ustedes es una crítica literaria que se habló hace mucho 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 tiempo la generación de Cornejo Polar de este Graciela Maturo una crítica literaria desde América Latina ¿no? y yo creo que ya estamos a la altura de que con con el pensamiento de Cush de empezar a revisitar esa idea para hacer una crítica literaria no solamente de la América Latina porque es obvio ¿no? y me parece excelente lo que han hecho y lo aplaudo y me quito el sombrero pero yo creo que ya con 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 los fundamentos con los conceptos que Cush ha elaborado y no tengo otra palabra para utilizarlo pero podemos universalizar su su modo de análisis para ya utilizar sus ideas para mira leer a Dostoyevsky desde Cush o leer a Steinbeck desde Cush ¿no? o leer al cine desde Cush ¿bien? que se yo el cine de Fellini o el cine de literatura de George Orwell o literatura australiana me parece que ya estamos al punto de poder hacer eso ¿no? y lo otro que es muy importante que es lo que estamos tratando de hacer nosotros con estos con estos colegas acá en Australia como Israel por ejemplo es comenzar a traducir la obra de Cush al inglés ¿no? pero en fin eso es un poco aparte pero está está vinculado entonces yo creo que lo que ustedes han hecho es muy muy importante porque finalmente se hace se ha creado una plataforma para empezar a enunciar esto y de leer la nuestra literatura la literatura argentina pero también latinoamericana desde los aportes que nos puede dar Cush ¿no? o sea este hermenéutico que están proponiendo ustedes y que ya la podemos utilizar lo que ustedes están planteando para justamente leer otra literatura ¿no? africana de Asia ¿me entienden? o sea para expresar justamente esa pluriversidad ¿no? que 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 nos ofrece Cush ¿no? con su modo de pensar ¿no? esa idea suya de existe o luego pienso bueno desde ahí ¿no? que la existencia es lo universal ¿no? como dice él en ese ensayo muy famoso entonces aplaude otra vez lo que han hecho y voy a tratar de conseguir el libro que han publicado nada más gracias Roberto ¿cómo andas? acá andamos por empezar el otro congreso sobre poesía eso eso que quería yo no sé si vos lo anunciaste en otra oportunidad ahora dentro de unos días Roberto con nuestra gente han organizado unas jornadas de poéticas excéntricas así que ahí vamos a hablar sobre poesía ¿no? ¿cuándo es? es el uno para ustedes y el dos para nosotros una cosa así ¿no? algo así a ver sí uno para ustedes lo que habíamos identificado con los colegas acá y en la UCI allá con Enrique del Percio y Ana Sardudian es de que hay mucho por ejemplo y no me quiero extender porque queremos seguir la conversación sobre push hay muchas celebraciones de poesía festivales de poesía lecturas de poesía en diferentes espacios y también en estas plataformas virtuales pero lo que faltaba me da la intención impresiona a mí es que se creara un espacio donde se leyera se hiciera exegis de poesía o sea hermenéutica de poesía que se hablara críticamente de la poesía y qué aportes puede dar la poesía en cuanto al entendimiento de donde estamos o sea esa es esa loca de la familia que nunca nadie quiere mencionar pero está ahí nada más tomo la palabra un segundo te agradezco Roberto por tus palabras y por la intención de adquirir un ejemplar ya veremos la forma de hacértelo llegar por supuesto en relación a esta posibilidad de generar un marco teórico y metodológico a partir de los planteos de Cush para poder ocultar otras literaturas u otras producciones artísticas como decía en mi exposición y traté también de llevarlo a cabo son tanteos que de alguna manera yo he ido realizando a lo largo del tiempo la posibilidad de establecer vínculos con la cinematografía de Pier Paolo Pasolini por ejemplo o de Godard que de distintos puntos de vista y con distintas escústicas también compartieron esa preocupación por la homogeneización cultural y antropológica que se estaba llevando a cabo sobre todo como decía a partir de la segunda posguerra y también en este caso estaba tratando de establecer algunos vínculos muy arriesgados por cierto pero así así son los tanteos en relación a la posibilidad de comprender quizá la prevalencia o la prepotencia del vector racional en la literatura forjada en contextos geoculturales más bien de signo imperial y de la tensión permanente entre los dos paradigmas culturales que representan también ambos vectores en regiones geoculturales que son como la nuestra semicolonias así que bueno algunos tanteos hay hay un campo vastísimo por explorar pero justamente es eso es que lo que quiz nos da es la posibilidad del tanteo ¿no? de que con eso vos podés qué sé yo meterte en espacios o en realidades o contextos que te tira las líneas te tira los cabos y uno tiene que atar esos cabos ¿no? entonces es el el método de él de hecho ¿no? o sea y más o menos la intuición también ¿no? y eso es lo la apertura que nos da Kusch y no nos encierra ¿no? nos tira cabos y líneas y ahí seguimos claro, claro me parece importante pensar que es una una posibilidad crítica que va mucho más allá de un campo y que se puede extender como vos decías en términos universales parece que por ahí tenemos ciertas inercias implementadas de pensar también en ciertos pensadores como con un principio de anterioridad ¿no? yo siempre pienso esto ¿no? de que hay ciertos autores como alguno de los que retomé como Ramos o como Hernández Arregui que se piensan como anteriores y perimidos y caducos se desplaza esta anterioridad asignada al sujeto popular hacia cierta gama del pensamiento en este caso nacional podríamos llamar cuando son contemporáneos de escalarines contemporáneos de Bachtin por ejemplo si Ramos posterior y Bachtin está siempre vigente y eso también me lleva a pensar en ciertas inercias intelectuales culturales que todavía conservamos a pesar de que tratamos de desembozarnos cada día más pero también son son inercias y también son demasiadas reverencias tenemos que estar en el altar del pensamiento europeo si no nadie nos va a escuchar bueno no sé si alguna otra intervención hay varios colegas que se han despedido porque bueno el tiempo se desplazó por los problemas tecnológicos que tuvimos al comienzo pero bueno no sé si alguna intervención más algo para aportar yo en la línea de lo que planteaba Roberto y también Ezequiel vengo haciendo un trabajo de lectura de John Berger desde Cush o de coincidencia entre ambos que yo creo que es importante la trilogía esa de nuestras fatigas es central digamos para poder encontrar la fuerza de las categorías de Cush más allá de los límites de una literatura latinoamericana de perspectiva geocultural o neurasténica como decía Cush en sus primeros textos y creo que ahí hay un entrecruzamiento bastante interesante y con la ensayística del mismo Berger y por otra parte no sería esto descabellado si pensamos la anterioridad que Cush adjudica al estar respecto al ser digamos en ese sentido la literatura tiene esa capacidad de rastrear hasta el estar de todas estas geoculturas que no son solamente americanas por supuesto sino que forma parte de nuestra forma de ocupar el espacio como especie y ahí me parece que hay un entrecruzamiento muy interesante que va a lograr digamos en algún momento no digo por la obra de quienes estamos aquí pero va a lograr justamente que esta crítica literaria no tenga ya más el adjetivo de latinoamericana sino que se convierte en una crítica literaria a partir de la idea del estar y del estar siendo bueno no sé si hay algún otro comentario más o queremos compartir alguna lectura y bueno yo lo último en relación a esto que estamos comentando y un poco ayer lo charlamos con con el profe con Torres me parece que hay cosas en varios de los pensadores no solamente en Cush acá se han mencionado otros también de nuestros pensadores nacionales ¿no? como Scalabrini como Jauretche como Jorge Velardo Ramos que me parece que tienen cosas todavía para decir y que por un lado en este contexto contemporáneo que estamos viviendo atravesados por la pandemia la cuestión de los dos vectores la cuestión de no separar el pensar del vivir y del sentir ¿sí? la trabajar digamos sobre las leyes del corazón me parece que es muy importante pero por otro lado creo que para los contextos contemporáneos de tanta complejidad en cuanto a una suerte de diversidad cultural ¿no? que está habiendo que está habiendo fruto de tantos conflictos de tantos problemas provenientes de cuestiones políticas de cuestiones políticas también que inciden en la devastación de los territorios ¿no? las diásporas etcétera etcétera entonces nosotros vemos en distintos espacios incluso de los países centrales ¿no? en donde hay una diversidad o un mestizaje si nosotros pudiéramos volver a traer ese término de Cush donde yo creo que Cush tiene mucho para aportar para pensar esa conflictividad ese abierramiento esa diversidad en relación con lo popular ¿no? me parece que ahí hay una una vigencia de la propuesta de Cush para nuestra actualidad ¿no? leer pero bueno pero también a ver nosotros lo podemos hacer pero de alguna manera está bueno lo que vos decías recién Roberto de a lo mejor traducir a Cush para que otros puedan leerlo ¿no? pero bueno la cuestión es si desde otros lugares quieren tomar este pensamiento para para pensarlo ¿no? para para trabajarlo eso ya es algo que nos excede pero creo que hay una potencia y hay una actualidad insisto en ese en esta por lo menos en esas coordenadas en esas claves en el pensamiento de Cush si no la idea de traducción es esa bueno no solamente traducir a Cush a a otros idiomas pero de traducir como decís vos a otros contextos ¿no? o sea por ejemplo esta diáspora que está entrando en Europa ¿no? este los efectos del cambio climático por ejemplo ¿no? que está impactando justamente en todo eso y cosas que todavía no hemos visto y que van a aparecer o sea es traducir el su pensar a y categorías a a qué sé yo como dije a otros a otros contextos a tanto del presente como del pasado ¿no? o sea que es un compresente también pero bueno esa es la idea yo creo bueno siendo ya las en Argentina las 20.34 estando desde las 6 muchos de nosotros tratando de concretar el encuentro que comenzó a las 6 y media ya dos horas de intercambio tenemos que cerrar este este encuentro eh agradecerles por haber participado por haber escuchado primero y participado las 3 excelentes exposiciones que 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 escuché estoy orgulloso de compartir con ellos estudios y trabajo este agradecer bueno la participación de Roberto que es un honor que nos haya acompañado ustedes saben profesor en Australia en Queensland ¿sí? pero es cordobés como habrán escuchado en su voz este y bueno muchas estas jornadas nos han encontrado este con Roberto digamos ¿no? hemos compartido con él y ha llegado a Córdoba en algún momento y ha compartido con nosotros así que les agradezco esto va a quedar en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba esto va a quedar este grabado en el canal de YouTube de la facultad junto con la entrevista que o la charla el diálogo que tuvieron Andrea Andrea Bocco con el profe Torres Rollero este y va a quedar como parte más de estas jornadas las novelas jornadas del pensamiento de Rodolfo Culla que esperemos que el año que viene se concreten presencialmente y podamos ir otra vez a Maimara como era nuestra intención pensando que el año que viene el año 22 este celebraremos los 100 años de nacimiento de Culla así que un abrazo a todos y todas especialmente a Andrea Ezequiel y Pablo que han compartido con nosotros a Magdalena y Marcela que nos hicieron el aguante para poder grabar esto y estar a disposición y saludos a todos los que están participando en las jornadas que recuerden continúan mañana y pasó mañana varios días más y muchas de las exposiciones que ya se hicieron y los diálogos están alojados en los canales de YouTube de las distintas universidades instituciones y grupos que participan así que los invito si no han escuchado lo anterior que lo escuchen que lo vean y lo que viene también a participar muchas gracias a todos gracias a ustedes nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos todos suerte de